Música Muy buenos días queridos televidentes energéticamente como estamos preparados para el día de hoy y en verdad yo también como todas las mañanas acá dispuesta a darle lectura al tarot de este día para ver como se movió el universo y que le trajo a cada uno de ustedes en su signo zodiacal no dejando de recordarles que este es un tarot generalizado lo que no te resuene a ti déjalo que fluye que el universo los lleve donde lo necesita bueno antes de darle lectura al tarot quiero decirle que si quiere una consulta en privado con Marisela a cualquier parte del mundo mira el teléfono que está en la pantalla y hazme una llamada y yo te lo leeré vía online o por video llamada también tengo consulta en privado de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde previa cita si quiere hacerse posición de manos sanación con piedra volcánica requien cristalización de los sueños por medio de los cristales todo eso te lo realizo yo porque soy sanadora holística voy a darle lectura al tarot de hoy comienzo por Aries Aries tienes que dejar que el tiempo y nada más que el tiempo sea el que te permita recibir la respuesta que has venido esperando muchas veces uno espera una respuesta y quiere lo mejor oír lo mejor pero en medio de lo mejor que oye también recibe decepciones y desilusiones así mismo te va a pasar a ti pero a ti va a ser que esta decepción y esta desilusión que te vas a llevar te va a hacer ver cosas maravillosas y positivas sobre todo como a quitarle la careta a muchas personas compañeros de trabajo o jefes y a la larga será mejor mejor el remedio el mejor el mal que el remedio pero todo viene mejor para ti la rueda la fortuna gira y te trae situaciones y dividendos positivos una mujer morena que vive a las afueras de la ciudad es mujer como de un policía tiene dos hijos dice esta mujer morena se va a acercar a ti te va a ayudar, te va a colaborar pero a la larga va a querer como echarte los guaguados y yo te digo aquí hay más intención hacia tu cartera que hacia lo que verdad siente por ti sales hablando de unos pagos de impuestos o cuestiones de servicios públicos Tauro venga Tauro que dicen los astros para ti Tauro no te inquietes ni te preocupes cuando las cosas aún no las has recibido te estás ahogando en un vaso de agua y resulta que la cosa no es como tú la estás pensando hay momentos bendecidos para ti maravillosos son más positivos es mejor el resultado y bueno y más abundante lo que vas a recibir de bendiciones que lo que te vas a sentir como aprisionado vas a estar recibiendo una suma de dinero importante hay la conclusión de algo que termina puede ser una jubilación un finiquito pero hay algo te pagan un dinero llega un dinero saca fortaleza saca destreza solo que tienes que tener mucha inteligencia lo que vas a hacer y en lo que vas a emplear el dinero porque mira después se demoró un poco más para llegar una cantidad como la que vas a recibir ahorita te va a resultar el tigo el padrino el hermanito todo el mundo queriéndote pegarse a ti pero es por tu cartera no por lo que siente por ti tienes que tener precaución en lo que vayas a hacer hay un impedimento para un proyecto que ha venido teniendo que está a las afueras de la ciudad espera saca fortaleza y destreza y soluciona todo en su tiempo Géminis venga Géminis todo fluye positivamente para ti que hay estorbo si esto está como este tarot está muy dado a las personas de la tercera edad aquí hay Geminianos de la tercera edad que van a tener que hacerse como la visita al urólogo o algo mucho cuidado con la próstata también sale a los Geminianos hablándole de un problema que puedes presentarte con tu teléfono deja las añoranzas todo lo que le sucede a uno es porque le conviene poco a poco verán mejores resultados fíjense que que me está hablando de un tiempo en que se le demora pero dice que tiene un sueño entre manos que lo vas a alcanzar proyecto negocio plan algo has alcanzado también le habla el tarot y le dice que sales hablando como de un como de un techo como el vaciado de un techo como algo que tenga que ver con un techo que lo vas a solucionar cuando menos lo esperaba todo fluye para ti echándole ganas y luchando por los objetivos cáncer cáncer venga cáncer quién tiene las llaves de la puerta que te va a dar la abrir para darte las soluciones a todo lo que te has deseado Dios el cielo Dios te bendice cáncer fíjense que hay mujeres de cáncer que se le pueden estar presentando oportunidades amorosas maravillosas maravillosas y tú ni pendiente tú no estás en ese plan la rueda de la fortuna girándote a tu favor trayéndote maravillas acontecimientos soluciones logros expectativa fin de padecimiento y penalidades triunfos alcanzados viaje a tierra caliente una desilusión te llevarás en un viaje hay un triunfo alegría situaciones positivas y dinero que viene fluyendo para ti Leo venga Leo que dicen los astros hoy para ti venga Leo proyectos y planes con un dinero que está llegando para ti por un trabajo tuvo obstáculo hay obstáculos pudieran haber obstáculos para cobrarlo pero lo cobras y lo alcanza llénate de paciencia en la misma forma que fluyó ese dinero en esa misma forma gástalo poco a poco poco a poco no te pongas eufórico y te quedes con la cartera vacía nuevamente hay un hombre que no le da oportunidades a nadie porque es un gran hombre pero por qué no le da oportunidades a nadie porque le han echado muchas lavativas pues déjame decirte que a ti te va a dar una oportunidad no le falles por medio de ese hombre alcanzarás muchas cosas maravillosas y positivas sales tomando decisiones a pesar de sentirte inestable inseguro lleno de duda piensa bien lo que vas a hacer y verás pero habrán leones o leonas que van a derramar unas lágrimas Virgo venga Virgo que dicen los astros hoy para ti Virgo te vas a separar de ciertas personas te vas a ir de ciertas ciudades le dice que llega un hombre a las puertas de tu trabajo a las puertas de tu oficina llega un hombre así malasangroso mala gente preponderante él se la sabe toda más que él no sabe nadie pero este hombre ahorita tiene una cantidad de cosas que lo están atormentando puedes aprovechar esta disyuntiva para acercarse a él y que acabe de culminar tus deseos que vienen de la mano de él siga usted no tiene nada que ver en eso lo que está buscando lo encontrarás dice que habrán Virgos que se sienten solos y queriendo echarle los guaguos a alguien vas a alcanzar el equilibrio de lo que quieres no le metas loco con un dinero que vas a recibir no le metas loco ten cuidado y sale resurgiendo de tus propias cenizas en algo que deseabas bueno queridos amigos ya le hemos dado lectura a los primeros seis signos del zodíaco del día de hoy no te retires de la televisión que luego de la programación que luego de unos consejos comerciales vamos a regresar para continuar dándole lectura a los seis signos faltantes ya regresamos bueno queridos amigos y aquí estoy yo de regreso nuevamente con ustedes para continuar dándole lectura los seis signos faltante viene el tuyo y es Libra Libra gastos inesperados por enfermedad pasajera éxitos asegurados vienen para ti tengan cuidado muchas personas de Libra mayores chequense si se sienten mal o algo chequense porque hay muchas personas de Libra que pueden tener resultados negativos de ciertos exámenes no deje las cosas para tarde a tiempo las cosas encuentran soluciones eso le está hablando a los Libranos hoy de la salud todo el movimiento para usted positivamente tienes un viaje preocupación por un hijo no pienses que porque tu pareja ahorita no te está repitiendo te quiero te amo es que no te quiere no el sentimiento está lo que pasa es que está como muy depresivo Scorpion venga Scorpion que dicen los astros hoy para ti Scorpion venga que está buscando Scorpion los sentimientos la parte la parte bonito las soluciones poner el equilibrio de tus cosas no le quieres meter al loco con una plata estás pendiente de la venta de un bien inmueble es muy probable hay una mujer blanca mayor que te puede hacer una proposición por algo de una casa no dejes que se aprovechen de ti por tu necesidad de quererla vender para realizar un proyecto pero habrán Scorpion que también se le va a presentar una gran oportunidad de adquirir una casa o apartamento a muy bajo precio que está buscando el equilibrio en la parte sentimental ahí está llega a las puertas de tu casa y a las puertas de tu negocio una persona que te ayuda que te orienta que pone la experiencia en tus manos para que tú triunfes no le meta loco no cometa actos irresponsables por los demás sea más sensato o sensata Sagitario vamos Sagitario que dicen los astros hoy para ti Sagitario tiene un sueño que va a alcanzar ¿por qué lo va a alcanzar Sagitario? se le ha demorado pero es un hecho el éxito es tuyo los cambios son maravillosos prepárese golpe importante de suerte económica y realizas positivamente un proyecto que aunque se le demore lo alcanzarás dalo por hecho gastos inesperados para cuestiones odontológicas una mujer de un carácter fuerte bien vestida bien calzada irá de la mano contigo para ayudarte para orientarte en todos tus proyectos y del mejor corazón usted mismo Sagitario sales con los logros alcanzados los gastos inesperados por enfermedad pasajera pero hay sanación no te preocupes pueden ser gastos extra para una mascota también le dice el éxito va contigo y de la mano del proyecto el progreso la abundancia la seguridad y las expectativas alcanzadas los acontecimientos que vienen a futuro traen cambio los cambios son buenos y maravillosos una mujer de unos 40 años te ayudará a alcanzar un propósito no es nada tuyo con sentimental vecina amiga esto pero te ayuda también le habla el tarot y le dice no te ancles a bajas pasiones no por un momento de placer pierdas muchas cosas Capricornio venga Capricornio que dicen los astros en el día de hoy para ti vamos Capricornio visualicemos y conjuremos a Capricornio Capricornio tú mismo alcanzando soluciones te veo muy ansioso o ansiosa estás nerviosa aprovecha el médico para que la ida al médico para que te calme la ansiedad te vas a sanar pon de tu parte a veces no dejas descansar la loca de la mente para que busques el equilibrio en el trabajo beneficios situaciones positivas sabrás de la pérdida que parte a otro sistema un compañero suyo que se conoce desde jovencito un sueño que tienes entre manos lo lograrás alcanzará los cambios vienen unos cambios Capricornio que te van a hacer salir de malos momentos que has venido pasando Acuario Acuario Añoranzas deja las añoranzas habrán mujeres de Acuario que están añorando un embarazo que están deseando salir en embarazo pero tienen que mirar la edad sales con añoranzas pero la edad no te ayuda los estorbos que has tenido los vas a vencer y vas a alcanzar sigase adelante con tu proyecto sales hablando con tu señora mamá sobre un crédito o préstamo para un proyecto de arreglar algo del interior de tu casa le sale un ofrecimiento de trabajo sale cenando comiendo de partiendo pero es vaya lo que van a compartir de comida es poco pero muy agradable se van a sentir rico contento bien bueno una reunión positiva ten cuidado de los comentarios a palabras necias o oídos sordos no permita que se te desestabilice por comentarios mal sanos los proyectos que tiene con el dinero los alcanzará acuario hay un sufrimiento para unos acuarianos por el pasado como que no acaba de concluir las cosas que has venido queriendo concluir hay una disputa hay una indecisión disputa por un terreno finca parcela lo que sea pero está hablando del agro con un hombre mayor buenas razones buenos motivos hay pero tienes que poner el equilibrio puede ser tu hermano mayor puede ser tu padre si te quiere hacer una triquiñuela ponlo en su lugar para que aprenda a respetar y a no querer quitarte lo que es tuyo hay una reunión importante de familia y se tomarán decisiones poco a poco alcanzarán los proyectos que has querido hacer tu actitud te llevará a alcanzar logros deseados siga hacia adelante tu mal momento está terminando Pixis lo que viene en movimiento para ti es lo mejor ten paciencia cambia la actitud deja la inestabilidad deja las emociones todo llega en su momento le dice que tienes como mucha ansia quieres realizar todo ya hay ciertos altibajos que has tenido que vencer ciertamente si pero que eso te de la calma no te desespere porque una cosa no resulte no quiere decir que es malo todo el tiempo no vayas a cometer actos irresponsables no pierdas el equilibrio tú eres responsable de lo que te propones ahora no tomes decisiones a la ligera mucho cuidado con un dolor de oído o agua en los oídos al bañarte alguien llega a la puerta de tu negocio de tu casa o en un lugar que estés pero es en una puerta que se consigue que gran alegría que gran satisfacción y que gran noticia te enterarás bueno queridos amigos ya le hemos dado lectura a los 12 signos del zodíaco del día de hoy tu signo estuvo aquí espero que te haya dado el mensaje que quisiste saber hoy por medio de los astros fue la idea de esta servidora comenzar una mañana maravillosa exitosa y tranquila para ustedes los signos zodiacales si quiere una consulta privada o conmigo llame al teléfono que aparece en la pantalla y te atenderé de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde en previa cita les bendigo el día salgan hoy a triunfar pero no solo a triunfar sino a mantenerse triunfante en nombre de Caminos de Prosperidad y de Maricel con muchísimo amor hasta mañana el menino el menino